He probado 5 aplicaciones gratuitas de escaneo 3D desde el teléfono para que tú no tengas que hacerlo. Así que, vamos a ello. Pues nada, la primera aplicación que he probado ha sido Kiri Engine, así que aquí, siguiente, siguiente, siguiente... Iniciamos sesión con nuestra cuenta, o nos hacemos una cuenta gratuita. Bueno, como de costumbre, aquí se nos presenta para gastarnos nuestro dinero, le decimos que no... Y bueno, pues nada, pulsamos aquí el botón de más, Photoscan, por supuesto, y Take Photos. Aceptamos que utilice la cámara, y pues bueno, aquí se nos presenta un pequeño tutorial de las opciones que tenemos, lo cual está bastante interesante, y empezamos. Vamos a darle, vale, más tutoriales, más historias... Entonces, nada, aunque la aplicación nos da la opción de ir nosotros sacando las fotos manualmente, yo decido que sea la aplicación la que las saque automáticamente. Y como podemos ver, tenemos un límite de 100 fotos en la versión gratuita, así que pagando podemos acceder a mejores opciones. Pero bueno, en nuestro caso, no pagamos nada. Y aquí, pues nada, lo típico, le ponemos un nombre, seleccionamos opciones, y nada, decidimos... Qué formato de archivo queremos que se nos genere, el tipo de detalle... En fin, un montón de historias. Así que nada, una vez ya lo tenemos hecho, le damos aquí a Upload, y a esperar. Así que, mientras esperamos, vamos a probar la siguiente aplicación. La siguiente aplicación que he probado ha sido Polycam, y bueno, pues más de lo mismo, hacernos cuenta, iniciar sesión, en fin, un montón de historias. Así que, nada, vamos al lío. Y bueno, pues como de costumbre, tenemos aquí un pequeño tutorial que nos explica todo lo que podemos hacer y cómo tenemos que hacerlo. Así que nada, yo aquí, pues bueno, como en la otra aplicación, selecciono la opción automática, y nada, me pongo a sacarle fotos. Es cierto que, por lo que parece, Polycam no tiene límite de fotos, así que podríamos estar sacando fotos hasta las próximas navidades. Pero bueno, yo en este caso, simplemente saco fotos hasta que he dado algunas vueltas, y ya está. Es recomendable, obviamente, cuanto más azúcar más dulce, cuantas más fotos saquemos, pues mejor saldrá el escaneo 3D. Pues nada, aquí ya hemos terminado de sacar nuestras fotos, así que, pues bueno, un pequeño formulario de qué calidad queremos, toda la historia. Como podemos ver, tenemos 17 capturas gratuitas, lo cual está bastante bien, así que nada, subimos, y a por la siguiente aplicación. La siguiente aplicación que he probado ha sido Reality Scan, así que nada, pues lo típico, una introducción, como siempre, y nada, vamos al lío. Pues nada, ya estamos aquí, y como no tenemos ningún proyecto, vamos a generar uno. Ahora bien, como esto yo lo estoy grabando a posteriori, ya os puedo decir que la aplicación de Reality Scan no he podido llegar a exprimirla, porque por algún motivo, aunque yo sí que me ponía a sacar las fotos, o aunque la aplicación sí que se ponía a sacar las fotos, aquí en el lado izquierdo, aquí abajo, tenemos un contador de fotos que yo no me he dado cuenta, pero no subía. Y luego, cuando me he dado cuenta, he intentado ver si conseguía que subiese, y no lo he conseguido, así que con esta aplicación no he llegado mucho más lejos. De todas maneras, si alguien la ha probado y ha tenido éxito con ella, pues que me lo dejen en los comentarios, o que nos explique un poco cómo lo ha hecho, porque ya os digo, yo aquí con esta no he podido hacer mucho. Y nada, la siguiente aplicación se llama Magiscan, así que, pues bueno, vamos a utilizarla, vale, le decimos que sí a todo. Bueno, vale, nos ponen un tutorial al principio, nosotros lo tenemos claro, lo hemos hecho un millón de veces, como de costumbre que paguemos, aquí no se paga nada, y pues bueno, le damos aquí a Start Scanning, y a ver qué pasa. Lo que me gusta de esta aplicación es que te permite saber cuántas fotos te quedan, o dónde estás sacando las fotos, porque utiliza el giroscopio del teléfono, lo cual es bastante interesante. Lo que me disgusta un poco de la aplicación es que estás limitado a solamente 45 fotos, y la verdad es que para un escaneo 3D, incluso para uno que pudiéramos considerar mediocre, 45 fotos se queda corto. Pero bueno, cada aplicación pues tiene sus limitaciones, por algo tienen las versiones de pago. Pues nada, vamos a generar nuestro modelo, y algo que sí que no me ha gustado es que para tener nuestro modelo de forma gratuita, nos ponen una cola de alrededor de 52 horas, lo cual me parece un poco excesivo, porque bueno, si es algo, o sea, a ver, si no tenemos ninguna prisa, pues bueno, esperamos y ya está. Pero si es algo para lo que tenemos prisa, 52 horas me parece mucho. Cierto que claro, que nos dicen, oye, págame, y en 5 minutos lo tienes hecho, pero bueno. Y nada, la última aplicación que pruebo se llama WeDar, así que nada, como de costumbre, pues iniciamos sesión, con nuestra cuenta de Google, bla bla bla, bla bla, bla bla, le damos aquí al más, le decimos que sí, que utilice la cámara, y nos ponemos a hacer fotos. Lo bueno de esta aplicación, lo que me ha gustado es que cada vez que hace una foto es como que te congela la pantalla, por lo tanto sabes que la foto se ha hecho, y eso también te sirve más un poco de indicativo para decir, vale, voy a hacer una foto, me paro, voy a hacer la siguiente foto, me paro, y sabes un poco el progreso que lleva. Luego además también, aunque aquí tenemos un contador que va subiendo, y pareciera que nos va a poner un límite, luego cuando llegamos al máximo de fotos que él considera necesarias para tener nuestro modelo 3D listo, podemos seguir haciendo fotos, y la verdad es que eso está bastante bien. Pues nada, ya tenemos nuestras fotos hechas, vamos a subirlas, y a esperar a que se procesen. Y además, lo bueno de esta aplicación es que por lo menos nos dice que tenemos 5 modelos gratuitos para este mes, cual es interesante. Y nada, ahora el momento que todos estábamos esperando, vamos a ver nuestros modelos 3D. Empezamos por Kiri Engine, que en mi opinión se ha procesado bastante rápido, y la verdad es que bueno, realmente ha sido nada más terminar de grabar la última aplicación, directamente me he ido a Kiri Engine y el modelo ya estaba listo, lo cual está bastante bien. Entonces vamos a ver aquí qué ha hecho, y así a simple vista parece que de calidad está bastante bien. Ahora vamos a ver si nos deja exportarlo, y a ver cómo se ve desde el ordenador, porque claro, esto es interesante verlo en el ordenador. Vale, pues nada, aquí bueno, nos dice que tenemos opciones avanzadas de pago, que yo no voy a utilizar ninguna por supuesto, porque esto es todo gratuito, todo lo que puede ser gratuito va a ser gratuito, así que nada, pues me lo mandan al correo y me lo descargo. Vamos a la siguiente. Nada, vamos a ver ahora Polycam, y más de lo mismo, no ha habido ninguna espera entre estos dos modelos, o sea, nada más he terminado con Kiri Engine, me he venido a Polycam, y así a simple vista tiene muy buena pinta, también la verdad es que está bastante guay, así que nada, vamos a ver si nos deja descargarlo o exportarlo de alguna manera, vale, aquí sí que nos deja. Y algo que sí que no me ha gustado es que hay que pagar para exportarlo en lo que son los formatos de archivo más comunes, pero bueno, de todas maneras, pues lo exportamos en GLTF y ya está. Y nada, ahora por último, vamos a la aplicación de WIDAR, que es la última que nos queda, que la hemos dejado ahí esperando, y es un poco contraintuitivo averiguar cómo se encuentran las cosas, pero bueno, cuando toqueteas un par de botones, llegas. Así que nada, vamos a ver, a ver qué es lo que ha hecho. Y mira, lo que me ha gustado de esta aplicación es que sí que ha sabido identificar qué es lo que estábamos escaneando, y nos lo ha separado del resto de la habitación, lo cual está bastante bien. Es cierto que, por otro lado, para poder exportar nuestro precios modelo tenemos que pagar. De todas maneras, a juzgar por la calidad que tiene, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues estamos ya aquí en Blender, así que vamos a ver primero el modelo de Kiri Engine. Hombre, la verdad es que está bastante bien, es cierto que un poco bajo de resolución en cuanto a polígono se refiere, pero no sé, el resultado no me disgusta demasiado. Para haberlo hecho en 5 minutos, la verdad es que está bastante bien, y sobre todo para la velocidad a la que lo ha procesado, porque bueno, yo mientras esto estaba procesando, he estado utilizando las otras aplicaciones, pero bueno, realmente tampoco sabemos cuánto ha tardado, pero en mi opinión seguramente haya tardado bastante poco. Pues muy bien, vamos a ver ahora el modelo este. Este es el de Polycam, que está incluso más bajo de resolución, pero sí que ha captado mejor los detalles. Por ejemplo, la caja prácticamente la ha capturado entera, y lo que son las texturas lo ha capturado prácticamente entero. Así que nada, vamos a ver si vamos a poner los dos lado a lado. Bueno, ya te digo, en mi opinión, en este test Polycam gana, por lo que es claridad, resolución en general, no sé. A ver, habría que ver también las opciones de pro, ¿no?, de cada programa. De todas maneras, si has probado alguna de las otras y has conseguido resultados mejores que los de Polycam, pues nada, házmelo saber, déjamelo en los comentarios, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!